La Red de Emprendedoras de Marbella se suma a los actos conmemorativos del 25N e instala en su sede una pancarta para conciencia contra la violencia hacia las mujeres. La concejala Isabel Cintado ha puesto el acento en la importancia de que la asociación es una fiel colaboradora de la delegación en todas las iniciativas que se ponen en marcha para el empoderamiento de las mujeres y para reforzar la igualdad de oportunidades. Bueno, pues buenos días para la delegación de Igualdad. Es un placer acompañar a la asociación REM una vez más en ese trabajo que realizan de empoderamiento de la mujer, la lucha por la igualdad de oportunidades con las magníficas ponentes que cada año tenemos gracias a la asociación con motivo de la brecha salarial y por supuesto el magnífico trabajo que realizan en la lucha contra la violencia de género. Como vemos hoy, bueno, pues se va a presentar la campaña Ni Una Más Ni Una Menos que realiza esa labor tan importante de concienciación, de sensibilización a través de las redes sociales. Una herramienta importante porque llega sobre todo a los más jóvenes y a toda la población y que tiene ese objetivo final que es lograr el cambio en la sociedad, ese cambio social, esa implicación que nos va a llevar a esa erradicación de esta lacra social dándonos, como digo, la oportunidad de lanzar el mensaje sobre todo a la población más joven que estamos convencidos que es quizá finalidad porque esa educación en valores, ese mensaje de que todos somos parte de la erradicación de la lucha contra la violencia de la mujer uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta esta sociedad. Así que enhorabuena a REN, fiel colaboradora de la delegación como digo, en el fomento de la igualdad de oportunidades y sobre todo en la lucha contra la violencia de género. Muchísimas gracias Isabel. Bueno, creo que es una responsabilidad asociativa el estar donde toca, ¿no? Y con este emblema de Ni Una Más Ni Una Menos queremos seguir reivindicando la igualdad entre géneros, la educación evidentemente, porque creo que esto va desde pequeñitos y bueno, y visibilizar un poco pues estos días que nos tocan, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Sabemos que está trabajando en la prevención también. Sí, la prioridad siempre en toda, en cada actividad que se pone en marcha desde la delegación es la prevención, reforzar la atención y por supuesto la protección a las víctimas. Para la prevención tenemos, bueno, esa labor encomiable que hacen las asociaciones de mujeres, también las campañas en el ámbito educativo, porque como digo, ese es el principal objetivo, esa educación en valores, en valores de respeto, en valores de igualdad entre mujeres y hombres y también esas campañas que nos, para poner la alerta en quizá comportamientos que se perpetúan también en la población más joven y que detectamos a través de la mesa local de seguimiento contra la violencia de género, en muchos casos en las primeras relaciones, donde, bueno, pues el control a los amigos, el control del teléfono, el control a la forma de vestir, queremos poner esos indicadores porque las chicas debemos entender que eso no es una prueba de amor, pero también van dirigidas siempre al profesorado y a los padres, porque los padres también tenemos que estar alerta y tener, bueno, pues esa medida para protegerla, para, bueno, pues sacar a la joven de esa relación y sobre todo transmitir que no es amor, sino que eso es una forma de control y una forma de violencia hacia la mujer. Trabajamos mucho con los institutos, este año, de hecho, uno de los reconocimientos que se darán con motivo del día 25 de noviembre, va precisamente al Instituto Ría Verde por esa labor de prevención y por esa forma de abordar la violencia de género a través del ámbito educativo. Se está hablando mucho de las noticias de la bajada de prisión o de condenas para los atacadores y violadores, ¿cuál es su opinión? Bueno, lamentamos profundamente una ley que, como dices, en este momento está permitiendo que agresores, que violadores, bueno, pues puedan solicitar esa deducción de condenas, es un daño que ya es irremediable porque va a seguir sucediendo, lo que sí hacemos un llamamiento, bueno, al Gobierno, al Gobierno, porque eso es una ley del Consejo de Ministros, es un llamamiento al Gobierno a que reforme la ley, a que ponga en marcha cuantas medidas sean necesarias, incluso en la aplicación del Código Penal, para, bueno, corregirlo, para que puedan, para que ninguna persona pueda acogerse a esa medida. Están diciendo que no es posible, pero sin embargo, lamentablemente, también estamos viendo cómo se va a aprobar inmediato, corrigen el Código Penal para aprobar un delito, el de sedición. Por lo tanto, creo que el Gobierno tiene una gran responsabilidad. Cada minuto que no tome una medida de derogar o cada minuto que pase sin reformar esta ley, es tiempo que corre en contra de las mujeres, tiempo que corre en contra de las víctimas de violencia de género. Gracias. ¿Cómo hacéis a través de vuestra asociación para tratar de fomentar también esa igualdad en las actividades en concreta, no solo ahora con motivo de esta fecha, sino a lo largo de todo el año? Bueno, tal y como ha dicho Isabel, creo que el principio está en la educación y eso es lo que intentamos también, ¿no? Tener unas puertas abiertas a cualquier tipo de anomalía que podamos detectar, evidentemente. Ya sea, pues bueno, yo creo que esta lacra que tiene la sociedad empieza en la niñez, pero sigue a lo largo del tiempo porque la persona y la señora y la chica que es maltratada o sigue perdurando en el tiempo, es decir, la niña maltratada va a ser una mujer maltratada.